¡Suscríbete al canal! 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 armadura. Para que no me deleten tan rápido. Y si hay unos dungeons que sí hay que ir en equipo. Yo estoy ahorita en un clan, pero el clan tiene nombre como francés. Entonces si hablan francés, pues le voy a tener que decir a la Kenai. Kenai, ayúdame a hablar con los franceses. ¡Holy shit! Siento que aquí me van a deletear, son demasiados enemigos. Tengo que usar mi habilidad, no quería, pero bueno. Ahí está. Es que utilicé una habilidad que tarda en recargar. A ver si no me arrepiento de haberlo usado aquí. Es que vi demasiados enemigos. Dije, ¿aquí me van a deletear? No, 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 no. Grave Robbers. Son como... ladrones de tumbas, ¿no? Algo así. Pero ¿por qué sale esa música? ¡Ay, güey! Son tres. Va a estar difícil matarlos entonces. ¿What? Me stuneó. Bueno, uno ya cayó. El segundo igual. Ya no más falta este de aquí. Bueno, creí que... me iban a hacer más daño. Y que yo les iba a hacer menos daño. Pero creo que estaban más difíciles los zombies. Es que los zombies eran 10.000 zombies que te atacaban. Y por eso me quitaban mucha vida. Y estos nada más eran tres. ¿What the fuck? ¿No era esa misión para subir al nivel 9? No hay mucho que hacer. ¡Bien hecho! Así sí era. Es un poco más fácil saber que los zombies no mataron o no orgullosos. ¿A poco será el boss esos tres tipos de ahí? Estuvieron muy fáciles, ¿no? Efe, yo creí que iban a estar más difíciles. Inventario. A ver, me dieron esta. Y ya, ya me la puedo poner. Me la quería poner, pero no podía. La que traigo puesta es nivel 2. Esta es nivel 9. Tal vez por eso igual los monstruos me hacían mucho daño. Esta cosa que me dieron de premio... Cuesta... Cuesta, ¿eh? Me da 360. La otra 8.55. 300. 712. 300. 712. Está mejor lo que traigo puesto. Voy a ver si hay un NPC para comprarme la armadura. Ok, es este el Sealed Merchant. El Sealed Merchant es el que me vende el set, pero necesito ver... ¿Qué es lo que ya traigo? No, 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 no. A ver, espérame, me estoy confundiendo. Es aquí en Character. Caster de Cayen Armlets. Es que no sé qué es lo que ya tengo. 8.55. 8.55. A ver, tengo la armadura y los guantes. ¿Esta cuánto me protege? 405. Pero no me dice aquí. A ver, me tiene que decir, ¿no? Me tiene que comparar con lo que ya traigo. A ver, por ejemplo... Ah, ok, sí, 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 sí me dice. Esta ya la tengo. Los guantes ya los tengo. Me faltan las botas. Las botas no las tengo, están mejor estas. ¿Me alcanza solamente para botas? ¿O para el casco? Pues me voy a llevar el casco. Este, porque el arma esta ya la tengo, esto igual. Solamente para completar el set me faltarían las botas, pero necesito más puntos, los cuales no tengo. Vamos a ponernos lo que acabamos de comprar, que vendría siendo el casco. Ok, pues vamos a matar a otro grupo de zombies ya para terminar el video. Yo seguiré haciendo misiones, explorando este... Pues Neverwinter. Les digo que me encanta este tipo de juegos. Y después este... Ah, miren, ahí vienen más zombies bailando la de trailer del... ...del Ayuwoki. Déjense venir, hijos de Summise. Pero sí, sí aguanto más. Con todas estas dos hordas de zombies, espero que ya estuviera yo muerto. Pero sí, tengo que cambiar otras partes de... ...de mi equipo para aguantar más. Pero bueno, mis amigos, este... ...comparto contenido variado. Miren, ahí vienen más zombies. Si alguien es nuevo en mi canal, me invito a que cheque todo el contenido que comparto. Es variado. Y pues si les gusta, este... ...apóyenme suscribiéndose, casi me matan. Dejándome un me gusta. Y este, nos vemos pronto. Con más contenido aquí en Dark Edge Games. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!